El sauce y la palma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrión del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrión del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrión, el sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú Lindo Sinaloa Al romper el alba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra mi tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera a su compañera, la dueña de su amor Al romper el alba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra mi tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera a su compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se besen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío, el sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú Puro Zacatecas, sí señor Qué larga se me hacen las horas sin verte, alma de mi alma, la vida de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón Al romper el alba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra mi tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera a su compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se besen con calma, sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío, el sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú